Hoy es viernes 20 de agosto, 2010. Estamos aquí en Plaza del Sol. Estamos listos porque hoy tenemos una noche en bici aquí en Zamora. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes, noches. Buenas noches. ¿Te tocó organizar este evento? Sí, ya es el cuarto paseo y aquí estamos organizándolo junto con otros amigos. Salió la inquietud y la idea y ya listos para el cuarto paseo nocturno en bici. Oye, el evento de la bicicleta blanca, platícame un poquito acerca de eso. La bici blanca, la historia surgió en Estados Unidos por dos cuates que aún no lo atropellaron y murió. Y pues se instaló una bici blanca en honor a él. Y la bici blanca que se instaló hace más o menos tres semanas aquí en Zamora fue por el mismo motivo. Murió un ciclista atropellado. Esto es algo que ya se hace a nivel mundial. Cada que muere un ciclista por alguna causa de tráfico, pues se pone en su honor una bici blanca para llamar la atención y recordarle a las autoridades y a la gente que transita en las calles que los ciclistas también existimos y que queremos circular de manera segura. ¿En qué calle se instaló la bicicleta? En un cruce de los más transitados en Zamora, que es 5 de Mayo y Avenida Juárez. 5 de Mayo Juárez. 5 de Mayo Juárez en la esquina se instaló. Ahí pasó el accidente. Una persona de 66 años. Y pues es eso, no buscamos culpables, sino que se hagan cosas que de verdad repercutan en la movilidad de la ciudad. Sí, me gusta mucho el emblema de una bicicleta o un carro menos, ¿no? Ajá, un auto menos. Sí, este movimiento es hermano de otro de Guadalajara que se llama Helen Bici. Y es un emblema que también se usa allá, un auto menos. Las bicis no hacemos tráfico, no contaminamos, no hacemos ruido. Entonces, pues es lo que promovemos, ¿no? El uso de la bici en la vida diaria, en la vida cotidiana, para ir al trabajo, a la escuela. Excelente. ¿Algún mensaje a los niños? Pues que vengan al paseo, es lo que más abunda por aquí. A los jóvenes también. Que se den la oportunidad de andar en bici. Que vean que es bastante viable en la ciudad. Las distancias son muy cortas. Y aquí en Zamora, pues es un valle que nos permite con facilidad llegar a cualquier lugar. Esperemos que los papás y las mamás vengan con sus hijos, ¿no? Y nos acompañen. Sí, sí. Papás, mamás, abuelitos, de todo. Que nos caigan. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, sí. Bien, ¿cómo te llamas? Eric. ¿Cómo? Eric. Eric. ¿Vas al paseo en bici? Sí. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi papá. ¿Con tu papá? ¿Cómo se llama tu papi? Víctor. Víctor. Hola, señor. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí en el paseo en bicicleta. Eso. ¿Emocionado, no? Sí, sí, sí. Para que el niño desde chico aprenda que es mejor en la bicicleta. Claro. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Sandra González. Sandra. Jaime. Jaime. Miriam. Miriam. ¿De dónde son? De aquí. De aquí de Zamora. Sí. ¿Es la primera vez que vienen aquí? Yo no. ¿Es la primera vez para usted? No, también la segunda. Es la segunda. ¿Para usted? Nosotros es la primera vez. ¿Primera? ¿Y usted? También la primera. ¿Primera? ¿Emocionado, no? Sí. Qué bueno. ¿Quién los invitó? Gracias. El hobby bike. Ah, muy bien. Paseo en bicicleta. ¿Y qué tal? ¿Va a estar emocionante? Sí. Claro. ¿Cómo siempre, verdad? Sí. Como la vez pasada. Esperamos que siga. Gracias. Adiós. 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 Héctor. Es la primera vez que viene, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se enteraron? Por Facebook. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, este... Qué bueno que haya traído a sus niños. Gracias. Esperemos que la próxima vez nos acompañe usted. Una pregunta. Hasta luego. Gracias. ¿Tenemos que usar el casco o no? De preferencia, sí. El casco es necesario. Pero bueno, si no lo traen ahora, pues la próxima vez, ¿verdad? Adiós. Hola, ¿cómo está? Hola. Este... ¿Cómo se llama? Nayel y Lira. Nayel y Lira. ¿De dónde viene? De aquí, de Zamora. ¿Es la primera vez que viene? Sí. Ah, ¿y qué tal? ¿Emocionada? Pues más o menos, porque no soy muy buena andando en bicicleta. Pero vamos muy despacio, ¿no? Pues esperemos que no me callo. Oh, ojalá que no, porque si no le vamos a pasar por encima. Ah, no se crea. ¿Me recogen? Sí, ¿verdad? Ahí vemos la ambulancia, así es que no hay problema. Ok. Gracias, adiós. Bye. Hola. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo se llama? Ana Paula. Ana Paula, ¿es de Zamora? Sí, de aquí. ¿Cuántas veces ha venido o es la primera vez? Es la primera vez. Siempre me invitan, pero ya estamos aquí por primera vez. ¿Emocionada? Muy contenta y emocionada. Qué bueno. Se va al pasito, no nos va a dejar hasta atrás. Claro que no. Ok, gracias, adiós. Bye. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Fernando Sánchez. ¿Y usted? Antonio Varela. ¿Qué tal? ¿Contento de estar aquí? Sí. ¿Es la primera, segunda o tercera? La segunda. ¿Segunda? Sí. A ver, es la primera. Ah, emocionado. Pues sí. Está bien. Vamos a ver qué tal, qué se siente andar en esto. Sí, hombre. Volver a ser niño otra vez, ¿no? Pues sí, pero eso es lo que es importante. Eso. Bueno, gracias. Adiós. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Y tú? Lice. ¿Y tú? Alex. Alex, ¿es la primera vez que vienen o...? No, hemos estado veniendo a todos los paseos desde el primero. Ah, qué bien. ¿Y qué tal les pareció? Nos ha gustado mucho y nos gustaría que se hiciera cada viernes, aunque ya ahorita ya es cada 15 días. Y pues está muy padre porque traigo a mis sobrinos y es muy familiar. Y para que toda la gente que pueda venir, la verdad es que se los recomiendo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bye. Bueno, ya casi estamos listos para arrancar. Casi, casi estamos listos. Salúdenos, 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 salúdenos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que agarrar su carril, hay que invadir, la seguridad la hacemos todos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contento? ¿Quién te invitó? ¿Tu papá? ¿Tu papá? Hola, Aldo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién te invitó? Mi papá. ¿Estás contento? Sí. Eso. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa, mijo? ¿Apenas llegaste? Apenas, tarde, pero es mi sueño. Eso, es bueno. Vamos a darle. A ver, un buen rato. Dale. Bueno, pues aquí vamos al pasito, ¿no? Avanzando poco a poquito. Todos los chamacos, pues, contentos, ¿no? Felices. Estar aquí en el paseo. Bueno, aquí viene toda la gente. Poco a poquito, contentos y felices. Echándole muchas ganas al paseo. Principalmente los peques, que son los que más disfrutan esto, ¿no? Bueno. Ahí va mi amiguito Alex Hialdo. Mucha gente, mucha gente, acompañándonos. Sí, claro. Ese morro fue conmigo toda la... ¡También, cortes, enferme! ¡Ajá! ¡Se morre! ¡Se morre! ¡Se morre! ¡Se morre! Estamos en la esquina de Pino Suárez Y la gente va dando vuelta Poco a poquito aquí en Pino Suárez Dando vuelta en Pino Suárez Adiós Adiós Es aquí por Juárez Terminando por Juárez y Madero La gente va entusiasmada Gritando porras Y sentirse Pues emocionado, ¿no? De venir a toda gente En un paseo Tan feliz, ¿no? Aquí los papás vienen cuidando a los niños Aunque ellos corriendo Para protegerlos un poquito más Muy pequeños Y eso es bueno, ¿no? El espíritu de los papás De compartir un tiempo con sus hijos Bien, gracias Eso es mucho mejor que ver novelas, ¿no? Ah, claro Juárez y 5 de mayo Aquí estamos en Juárez y 5 de mayo Toda la gente tranquila, pasando Pues contentos, ¿no? Y felices Y este... La señora, los niños Mamás, papás Todo el mundo contento Una cosa muy positiva Es que la gente Este... Respeta las señales Tenemos los automovilistas Que esperan Y dan el tiempo Para que pase la gente ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ah, re bien Es mejor que estar viendo novelas, ¿no? ¿Cuál novela? Estamos pasando el Teatro Obrero Teatro Obrero 5 de mayo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me fueron ahí unas buenas tomas ¿Dónde? Ahí en la catedral Mírate de este lado Todo el contingente ¿Qué me pasó, pues? Pasito Policía y Tránsito Municipal Patrulla 314 Aquí echándonos una mano ¿Cansada? Poquito ¿Poquito? Bueno Bueno, voy a llegar a toda la gente, ¿no? Buen, pero buen recorrido Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Muy contento De otro paseo Que hacemos aquí Es lo que Venía hablando con Max Ya cuando llegamos Empiezo a sentir mucha emoción Desde antes que fuera a empezar Le dije que hiciéramos la danza de la lluvia Para que no nos agarrara el agua Entonces, sí Sí, muy emocionado Ok, ¿cómo te llamas? Francisco A ver, vamos a ver ¿Quién es Francisco? El de la máscara Sí, yo siempre estoy aquí Soy de los primeros Que empezamos con Max Y nos da mucho gusto Que cada vez más Más personas se nos van uniendo Estás tú Que nos apoyas mucho con los videos Ya tenemos más equipo Entonces, sí Esto va cada vez mejor Bueno, que sea por el bien de Zamora ¿No? Sí, por el bien de Zamora Y de todos Dale, gracias ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te fue? Bien ¿Te cansaste? No Ah, qué bueno Ahorita vamos a dar unas 10 vueltas ¡Guau! ¿Qué? Muy buen recorrido La gente feliz y contenta Del paseíto ¿No? Gracias Esto es para seguir promoviendo El uso de la bicicleta Les recordamos que Cada vez que un día Vamos a seguir haciendo los paseos Con el apoyo de ustedes Nos están haciendo mejor de esto Queremos que invitan a la gente A seguir con estos paseos Muchas gracias Un aplauso A favor A su hijo A favor Gracias también a los elementos De hecho, el éxito Que nos están Rechonando y acompañando Muchas gracias, señores Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Lo vi corriendo con el niño? Sí, así es Se aventó todo el recorrido corriendo Sí, así es Para darle un poquito más de De cuidado, ¿no? Sí, sí, la atención al niño ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jorge No, no te oigo Arrecio, ¿cómo te llamas? Jorge Jorge Oh, qué bien Bueno, pues gracias Que nos acompañaron No, total gracias Por poner el paseo en bici Gracias, hasta luego Adiós Muy bien, hasta luego Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo te llamas? Gregorio Álvarez, servidor Gregorio, ¿qué tal el paseo? Muy bien, muy excelente Te toca a ti cuidar, ¿no? Las calles Sí, claro que sí Yo soy apoyando aquí A este grupo Somos un grupo de personas Que estamos queriendo Que esto se haga mejor Que la gente use su bicicleta Y lo más importante Es que esto es altruista Totalmente No cuesta nada No se les paga a ustedes Ustedes lo hacen Nada de eso Nada de eso Por el gusto Se nos paga con que la gente Use bien su bicicleta Y que cada día Esté sacando más la bici Muy bien, gracias Ándale, que estés bien Felicidades por tus días Hola, ¿cómo está? Buenas noches Muy bien aquí Terminando el paseo ¿Cómo le fue? Excelentemente bien ¿Es usted uno de los Que se encarga De la seguridad? Sí, así es Para proteger a todos Sobre todo a los niños Que no va a haber Algún percance Muy bien Cada día hay más gente, ¿verdad? Sí, nada más que Creemos que hoy Como amenazaba lluvia Espantó a muchos participantes Bueno, pero yo pienso Que la próxima vez Que va a ser, ¿cuándo? ¿15 días? Dentro de 15 días Ah, vamos a tener más gente Esperemos que sí Gracias, adiós Hasta luego, adiós Estamos, díganle, hola 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 a todos 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 Hola a todos